Gabinete Versa N26 de Thermaltake, un gabinete con diseño gamer, ventana lateral, amplios espacios interiores y excelente manejo de cables, además de un excelente flujo de aire, sin duda la mejor selección para tu PC gamer, conoce más en el link en la descripción a este video. ¿Qué tal invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video y hoy invocadores continúen mi cruzada por intentar sacarlos de bronce y plata, por intentar sacarlos de los celos bajos, por traerles luz a su vida, por traerles la esperanza que han perdido después de toda una temporada de estar clavadísimo en bronce y en plata. Y hoy invocadores cambiaremos el switch, hoy invocadores no hablaremos de los campeones con mejor winrate, no hablaremos de los campeones más OPs del parche, no hablaremos de los campeones que con más facilidad te van a entregar victorias, no invocadores, no, no. Porque muchos de ustedes me preguntaron, tío Laspic, pero yo no juego ninguno de los campeones que tu nombraste en la lista, ¿cómo puedo hacer para salir de bronce y plata? ¿O qué campeones no debo jugar si quiero salir de bronce y plata? E invocadores. El día de hoy conoceremos los campeones que no debes jugar si quieres salir de bronce y plata. Los campeones con el peor winrate. Es decir, que si tú eres main de uno de los campeones que vienen ahora en la lista, sientes vergüenza, güey. Siéntete mal, güey, vergüenza en ti. ¿Cómo podés jugar estas asquerosidades? Los 10 campeones que conoceremos ahora invocadores no le ganan a nadie. No le ganan a nadie. Me acuerdo de una selección que no fue al mundial, pero no quiero hablar de eso porque voy a llorar. Pero los campeones que van a venir a continuación salvan a nadie, güey. Son campeones que, 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 que Dios mío, que campeones más malos. Pero bien, invocadores, nos damos más preámbulos y comencemos con el décimo lugar de los campeones con los cuales no debes jugar para llegar a oro en esta temporada. Comenzamos, invocadores, con el décimo puesto y en este lugar, invocadores, tenemos a nada más y nada menos que Cassiopeia. Sí, la serpiente que fue reworkada hace un par de meses, no, más de meses, años. Miren, miren mis drogas, como, como empiezan a funcionar desde el principio, digo. Hace años que, 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 hace como un año creo que fue Cassiopeia que recibió su mejor acierto, pero la campeona no se ha podido implantar al meta y a excepción de buenos rendimientos en escena profesional y en partidas de, de profesionales como en el actual mundial de League of Legends. No ha tenido un buen rendimiento en las partidas de solo queue y se posiciona con apenas, apenas un 45% de winrate en las colas de los servidores latinoamericanos. Algo, invocadores, que es muy, muy bajito considerando que la mayoría de los campeones se encuentran entre el 50% de winrate. Esa es la media ideal para un campeón, pero Cassiopeia está muy por debajo de eso y al seleccionarle invocadores es como si estuvieras entregando ventaja porque no es su parche más potente. En el noveno puesto de esta lista de invocadores continuamos con otro mago midlaner que fue revelado hace relativamente poco. Es un campeón que podríamos catalogar como de los más nuevos en League of Legends y este es Aurelion Sol. Sí, el destructor de mundos, el creador de estrellas, el rompe galaxias como se hace llamar en su lore. En la grita del invocador es todo lo contrario, no le rompe el orto ni a un timo porque es un campeón que apenas cuenta con un 44% de winrate. Y escuchen bien, en las partidas de bronce, por lo menos en estos últimos días, solamente ha visto acción en 600 partidas. Lo que lo posiciona además como el campeón menos jugado en los celos de bronce y plata y además es uno de los campeones con menos winrate. O sea, Aurelion Sol no es un campeón que ustedes deban jugar si es que quieren salir de esos celos. Yo creo que esto se puede explicar, invocadores, porque el campeón, seamos sinceros, no es un campeón sencillo. Lo mismo con Cassiopeia, por lo cual estos dos campeones que al tener este grado de complejidad realmente no rinden para nada bien en los celos bajos. Continuando con la lista de invocadores, tenemos al zapito de Tamkinx con un 43% de winrate. Aunque hay que reconocer que es un campeón sumamente popular en los celos bajos. Para mí el tema de Cam Tamkinx, la única explicación lógica que le entiendo es su definitiva. La definitiva de Tamkinx no es una definitiva que dé beneficio personal y no es una definitiva que te vaya a dar un hiper carry, por decirlo de alguna forma. Es una definitiva que depende del juego en equipo, poder hacer una play con otro jugador, llegar a una línea y desde ahí sacar algún tipo de ventaja. Y si obviamente en bronce no se comunican bien, no hay buena comunicación y no hay buen teamwork, obviamente campeones como Tamkinx, incluso Bardo, son campeones que van a ir a la deriva y abajo porque son campeones que todo ese potencial de equipo se termina perdiendo. Bien invocadores, pero continuamos con la siguiente campeona en esta lista. Y esta es una campeona que, soy sincero, me había olvidado que existía. En serio hay una campeona que se llama Lissandra en League of Legends. ¿Alguien la ha visto en el último tiempo? ¿Lissandra, güey? ¿Lissandra? No, no, no me suena. Pero bueno, Lissandra cuenta con un 40 y casi 43% de win rate también. Es una campeona que se juega tanto en el carril central como en la top lane. Y en su momento yo recuerdo que era una top lane bastante potente, realmente una campeona que pokeaba mucho, pero actualmente no cuenta con grandes porcentajes de rendimiento en los celos bajos. O si tuviéramos que buscar una explicación, me parece que la campeona tiene bastante complejidad porque para aprovechar su gran potencial tienes que ser tú la que inicia y tú la que toma la ofensiva y aplicar este AOE, cierto, a una mayor cantidad de personas. Pero realmente al tener este grado de complejidad y con un meta cargado de tanques y campeones que son front lanes muy pesadas, estas tareas a campeonas como Lissandra se les vuelve muy, muy complejas. Continuando con la lista de invocadores, seguimos y en el siguiente lugar invocadores tenemos a nada más y nada menos que Liss. Voy a ser sincero, para mí Liss es una jungla espectacular, me encantan las personas que dominan Liss, pero hay que reconocer que la campeona también tiene una dificultad bastante alta y por esta razón yo creo que se puede explicar su bajo win rate en los helos de bronce y plata. Es una campeona que si bien es sumamente poderosa, también es sumamente fácil fallar sus habilidades. Por ejemplo el Kakún, que es su habilidad principal para poder hacer ganqueos efectivos, es una habilidad que se puede esquivar muy fácil, el proyectil no viaja tan rápido como nos gustaría y con un pequeño quiebre de cintura te lo puedes sacar de encima y por ahí se puede explicar, cierto, el bajo porcentaje de victorias de la arañita. Continuando invocadores tenemos otro junglero y este junglero para mí, creanlo o no, es una sorpresa de ver en estos helos y es Nidale, porque para mí Nidale es una junglera y es una de las campeonas con buen desempeño en el meta competitivo, pero el tema es que Nidale es una campeona que se queda como a la mitad, cierto, no es un asesino de lleno, pero tampoco es un tanque y es una campeona que queda como en un limbo, no cuesta un poco encontrarle una función real más de allá de un acosador, porque ya ni siquiera es un campeón que poquee constantemente, está en un punto medio y ese limbo puede ser la razón por la cual le está afectando su desempeño competitivo. Esta puede ser la razón por la cual explique que Nidale es una de las campeonas con menos porcentaje de victorias en los helos bajos invocadores. El siguiente puesto es nada más y nada menos que para Rengar con un 42.54% de victorias y un KDA, escuchen bien, que promedia una kill, 7 muertes y una asistencia. Si creanlo o no, Rengar en relación a las partidas de bronce y plata, en promedio un Rengar muere 7 veces y solo consigue un asesinato. Simplemente impactante estos datos considerando que es un campeón de muchísimo daño. Es uno de los campeones que fue especialista en su momento en conseguir esas solo kills, esa iniciación, vias de repente que le salía el signo de exclamación y ya sabía que estaba medio muerto. Pero actualmente Rengar está muy lejos de eso y su rendimiento ha sido bastante malo en los helos bajos. Puede ser por esta explicación de los tanques. Esta mitad de los tanques realmente ha afectado mucho a estos campeones que son medianamente brusieres y medianamente asesinos porque no pueden hacer su función. Rengar no puede entrar y one-chotear porque entre medio tiene que pasar por un choga, tiene que pasar por un maokai, tiene que pasar por un galio, tiene que pasar por frontlines sumamente pesadas y un campeón como Rengar es sumamente switch, es sumamente frágil y obviamente que va a padecer este tipo de contra iniciaciones y ser totalmente neutralizado. El otro campeón invocadores es uno de mis campeones que más me gustaba en su momento por allá por las temporadas pasadas. Era un campeón que jugaba muchísimo y su nombre es Leblanc, la midlaner asesina, ¿cierto? La que fuera en su momento la reina de los Jooks y la reina de las distorsiones. Distorsiones finalmente no ha podido levantar en esta última temporada y solamente tiene un 42.38% de winrate, algo que es realmente bajo. Y una de las razones que explica es cuando le realizaron sus cambios. Si bien es una campeona que ahora tiene mejor fase de líneas, limpia más, no sufre tanto con el maná, farmea mucho mejor, que era uno de los problemas que tenía Leblanc en el pasado, es una campeona que perdió mucho AOE, perdón, no mucho AOE, sino mucho burst damage, ese daño explosivo ofensivo que era por el cual se piqueaba. Tú piqueabas Leblanc porque sabías que en algún momento te ibas a tener la posibilidad de reventar a un campeón. Y actualmente con esta modalidad, ¿cierto? del sello, de esperar que se esparza la cosita, no se da eso con cierta facilidad, por lo cual Leblanc ha visto afectado su porcentaje de victorias de formas dramáticas. Invocadores, continuamos. Y en el tercer puesto las cosas se ponen también bastante serias porque tenemos campeones con un 41% de winrate. Dios mío, Dios mío. O sea, con esta cosa ganar es casi un privilegio, es algo que se alineen los planetas para ganar con estos campeones. Y el campeón que se encuentra en el tercer puesto es nada más y nada menos que Ornn, aunque sí hay que darle a Ornn el beneficio de que es un campeón que se liberó hace bastante, bastante poco, por lo cual todavía tiene que adaptarse al meta y los jugadores tienen que adaptarse a su estilo de juego, pero obviamente no ha sido su gran recibimiento sobre la carta del invocador porque solamente tiene un 41% de victorias. Y recuerdo que en el parche que salió, de hecho, tuvieron que meterle mano de emergencia porque los winrates del campeón eran muy, pero muy bajos. La razón cual puede ser que es un campeón que no tiene herramientas en sí para asesinar, más allá de escupir fuego, ¿cierto? No es un campeón que tenga un arma letal o una habilidad que le garantiza asesinatos, como por ejemplo si la tiene el actual Urgot. Así que por esa razón Ornn se encuentra en el tercer puesto de esta lista. Siguiendo, tenemos un clásico. Si tú sigues los porcentajes de victorias y las estadísticas y cómo pasa el meta, es un clásico este campeón. Es nada más y nada menos que Ryze con un 41% de victorias. Y Ryze, pese a que le mete mano cada cierto tiempo, creo que Riot Games debe asumir que al campeón lo dejó peor. Por lo menos el campeón en escena profesional, en el mundo competitivo, ¿cierto? En los mundiales, sí, se juega mucho. Y Faker hace plays maravillosas con el campeón, pero al momento de llevarlo al solo queue es absolutamente nada. 41% de victorias, la nada misma para el mago del carril central, uno de los que fueran los campeones insignes de League of Legends. Actualmente está muy lejos de ser aquel dios del solo queue que fue en temporadas anteriores. Y de hecho, créanlo, no es un campeón bastante popular en los celos de bronce y plata. Así que si tú eres alguno de los cristianos que está jugando Ryze, por favor deja de hacerlo, amigo mío, porque las estadísticas están en tu contra. Pero, invocadores, el amo y señor de esta lista, el campeón que tiene un 38% de victorias, no es nada más que Nunu. Sí, Nunu increíblemente es el campeón con menos porcentaje de victorias, y si quiere salir de bronce y plata, no lo debe jugar ni por si acaso. Este junglero soporte, ¿cierto? Este campeón especialista en robar las junglas, está lejos de tener un gran rendimiento sobre la grieta del invocador. Explicaciones realmente no lo encuentro. A mí Nunu me parece un campeón interesante, aunque es un campeón un poquito aburridito, porque es un campeón que no hace mucho daño, y a menos que lo juegues a P. Es realmente un campeón que molesta, reventiza, puede robar súbditos, asegurar jungla, pero realmente conseguir asesinatos y cosas así, Nunu es de esos jungleros que se les llamó por un tiempo, esos jungleros soporte, esos jungleros piler, ¿cierto? Que después de que pasaba la fase de junglas, donde había que robar buffos, asegurar dragones y varones, las batallas de equipos se dedicaban a hacerle pila al ADC simplemente, y puede ser por consiguiente que como los ADC están mal, están mal esta temporada, sean Nunu uno de los campeones también más afectados. Bien, invocadores, espero que este video les haya gustado, y si es así, dejen sus suculentos, suquis, truquis, likes, y recuerden mi encuesta de, perdón, mi estudio del video pasado, donde les conté que una universidad de Isla de Pascua había dicho que las personas que estaban suscritas a este canal y le daban like al video, tenían un 80% más posibilidades de salir de oro, e incluso tener sexo, sí, que entre nosotros acepto así, porque si YouTube escucha la palabra sexo, me va a demonetizar el video, y nadie quiere eso, así que invocadores, espero que este video les haya gustado, y si es así, dejen sus suculentos, suquis, truquis, likes, y como siempre, yo soy Las Picas.